A continuación presentamos a nuestra siguiente invitada internacional, quien estará cerrando este seminario, Ana Carolina Bueno, quien es arquitecta de la Escuela de Arquitectura de París-La Seine y posteriormente certificada en paisajismo por el Instituto Brasileiro de Paisajismo en el año 2005. Desde el año 2000 se desempeña como socia fundadora junto a tres arquitectos más de Triptique Architecture, estudio con sede en Sao Paulo y París. A continuación Carolina nos presentará su más reciente proyecto, Floresta Urbana, a partir de una colaboración con la empresa brasileña de deforestación Amata, el cual ha sido catalogado como el primer edificio de madera en Brasil planificado para el año en altura, planificado para el año 2020 de uso mixto en 13 niveles. Damos la bienvenida a Carolina para acompañarnos con esta última charla de hoy. Bienvenida y un aplauso. Gracias. ¿Está funcionando? Sí. Tenemos un pequeño problema técnico que vamos a resolver. Antes de todo, muchas gracias por la invitación. Es un gran placer tener esta invitación de estar aquí en Chile, mi segunda vez en Chile. Es un país fantástico, completamente diferente de Brasil, completamente diferente en su naturaleza, completamente diferente en su naturaleza, en su ambiente. Muchas gracias. Hoy día vamos a conversar sobre algunas cosas importantes para nosotros, para mí y mis socios. Somos arquitectura tríptica. Son temas importantes, sí. Por lo que he visto en Chile, llegué hace dos días y empecé a conversar sobre innovaciones. Hay un centro de innovación muy bonito. Me sentí muy atrapada por esta belleza. Y ustedes aquí en Chile, están muy lejos de nosotros en Brasil con respecto a la construcción en madera. Y al mismo tiempo me sentí tan bienvenida porque ustedes en Brasil también han estado en contacto. Ustedes en Brasil también han estado en contacto. Por lo tanto, podemos hablar de una sociedad, de un compañerismo. Creo que es muy importante lo que yo comprendí en estos últimos años. Que el compañerismo es la base de todo. Todos los proyectos que les voy a mostrar a ustedes están basados en esto, en compañerismo, en compartir conocimiento, compartir experiencias. Espero que nosotros también logremos intercambiar nuestras experiencias. Así que partamos. Arquitectura tríptica, partimos hace 20 años. Yo conocí a mis amigos en París, en la facultad. Fuimos juntos a la facultad de arquitectura. Ellos son franceses. Estos son mis socios y amigos. Hace 20 años. Y quería volver a Brasil. Porque había partido, hacía 10 años. Y mis compañeros querían ver el mundo en Brasil también. Así que empacamos nuestras cosas y nos fuimos todos a Brasil. Abrimos nuestra oficina de trabajo. Y ahora somos casi 100 entre Sao Paulo y París. Porque después de 10 años en Sao Paulo ganamos un premio con nuestros amigos y pudimos abrir una oficina en París otra vez. Fue como volver a la casa otra vez, dos veces. En el año 2000 en Brasil y el 2008 en Francia. Estamos entre Brasil y lo que es muy interesante es que al hablar de intercambiar conocimiento y sociedad, eso es lo que hacemos. Entre Sao Paulo y París intercambiamos formas de pensar, formas de concebir la arquitectura, de tratar a nuestros clientes. Ver las diferencias entre estos dos mundos que están muy lejos, pero también muy lejos, pero muy juntos al mismo tiempo. Algunas charlas que aparecen aquí, nuestros pilares, tenemos tres pilares básicos. Tenemos la innovación, sustentabilidad y colaboración. Al hablar de innovación, cuando llegamos a Brasil en el año 2000, éramos cuatro jóvenes arquitectos llenos de ideas y tratamos de hacer cosas, cosas nuevas. ¿Cómo podíamos hacer todo lo que imaginábamos en este nuevo mundo, en este país, que era Brasil, después de 20 años en que yo me había ido? El mercado era muy diferente, había que hacer muchas cosas y lo que decidimos fue hacer innovación. Con ideas, con ideas y nos llamamos, nos pusimos un nombre MIT de los trópicos y tratamos de hacer eso y de trabajar juntos y funcionó. Trabajó muy bien, funcionó muy bien, aunque no teníamos la confirmación de los ingenieros, pero sí, innovación, sustentabilidad. Teníamos que estar conscientes de lo que está ocurriendo en el mundo. La arquitectura y la construcción tradicional es responsable de una gran cantidad de emisión de gases de invernadero. No hay duda de eso. Entonces, comprendimos que esa era la forma y que teníamos que cambiar y producir nuestra arquitectura de tal forma de usar nuestros propios materiales, de inventar innovación, inventar cosas, y colaboración. Éramos cuatro compañeros, ahora somos casi 100. Y en todos estos años hemos colaborado con muchos arquitectos, con ingenieros. Vamos a hablar de un proyecto especial en un minuto, que está ocurriendo debido a la colaboración. Aquí hay un proyecto para nosotros que fue importante. Este ganó una competencia el año pasado, es innovador, es un centro de biotecnología en el sur de París. Esto fue un concurso público que ganamos, es bastante grande. Es un edificio grande y fue posible hacerlo debido a la colaboración de los otros arquitectos y debido a la colaboración de una sociedad privada pública. En Europa, esto está muy desarrollado y se hace muy bien, cuando se tienen todas estas bases ya establecidas, es algo que funciona muy bien. Es un centro de biotecnología y aquí hay algunas fotos de innovación, aquí está la sustentabilidad. Aquí es como llega la madera en nuestro mundo, en el año 2008. Es un edificio de madera, hecho por completo de madera. Fue la primera vez que trabajamos con madera. Es el edificio del INPI. Instituto de Patentes Nacionales Industriales. Es el Instituto de Patentes Nacionales Industriales. Es francés. Está en el sur de París. Este instituto nacional es igual al que existen en otras partes del mundo. Se habla de innovación. Ellos querían algo diferente. Ellos querían un edificio de madera. Fue lo primero que nos dijeron. Y el comienzo fue tan simple. Dijimos, ok, hagámoslo en madera. Como si fuera algo muy normal. Pero no era. Empezamos a desarrollar el proyecto y nos dimos cuenta de que lo que estábamos haciendo era algo nuevo. Hay algunas imágenes del proyecto. También, este proyecto tiene energía positiva. Tiene un techo deslizante. Tiene un techo deslizante que se abre y se cierra, dependiendo de la luz, etc. Así que es una construcción de respiración. Aquí, en este edificio, hay un poquito de madera. En Sao Paolo, se hizo en colaboración con algunos franceses. Ahora vamos a entrar a este edificio. En el norte de París, algunas imágenes del edificio. Aprendimos mucho. Aprendimos que este lugar puede ser muy agradable, muy suave, tiene un buen aroma. Es muy especial. Nos sentíamos muy bien adentro. Algo así. Un espacio de este tipo. Fotos de los trabajos. En esa época, entregamos este edificio en 2008. En ese tiempo no teníamos la tecnología CLT. Así es que trabajamos con Glulam en capas delgadas de concreto. Las pusimos juntas. Las pusimos juntas. No se había desarrollado tanto el CLT, etc. No se había desarrollado tanto el CLT. Diseñamos. Queríamos tener estos espacios súper abiertos con pilares abiertos de Glulam. El sistema horizontal. El sistema de conexión. Y el concreto encima. El que les acabo de mostrar. El edificio de biotecnología. El proyecto. Nos sentimos muy inspirados por la naturaleza. Cuando volvimos a Brasil, yo pude vivir de nuevo la relación con la naturaleza. Y cuán fuerte puede ser eso. Y cuán llena de inspiración me sentí. Este proyecto está hecho en una especie de lugar boscoso y con cerro. Y este lugar queríamos que imitara la belleza del cerro. Teníamos imágenes de cómo iba a funcionar. Es un gran espacio bello en el cerro e imitaba al cerro. Porque la región o la ciudad donde está ubicado este edificio. La ciudad estaba absolutamente en contra de tener este gran edificio en su vecindario. Y nuestra posición fue imitar el cerro. Y ser lo más discreto posible. Como ustedes pueden ver, estábamos muy camuflados en el cerro con respecto a la calle principal, a la carretera principal. Teníamos un pasaje. Dividimos en dos y teníamos una calle para llegar al centro de biotecnología. Y tenía ocho mil metros cuadrados con CLT, glu lamp y una membrana cubriendo todo el edificio. Otra foto, con mucho vidrio y luz. Y es nuestra forma de trabajar en nuestros proyectos. Para ser muy transparentes, siempre buscamos la transparencia. Siempre quisimos buscar la transparencia. Se puede ver ahí que es todo transparente. Para que fuera muy integrado, una gran integración entre el espacio interno y el espacio externo. Estaba muy inspirado por la naturaleza. Luego, la foresta urbana en Sao Paulo. Aquí fui invitada a hablar de esto. Hay más amigos que están llegando. Eso es un gran honor. Bienvenidos. Es muy bueno ver estas caras. Para poder presentar nuestro trabajo. La foresta urbana es un proyecto en Brasil. Algunos años después de esas aventuras, después que los encontré, fuimos invitados por una empresa brasileña llamada Mamata. Era una empresa forestal brasileña que nos llamó. Y nos dijo, sé que ustedes tienen un trabajo que trabajan con madera. Quisieran pensar sobre un proyecto para nosotros. Somos una empresa, tenemos bosque, tenemos muchos bosques. que están listos para ser cosechados, para ser usados en construcción. Sí, para la fabricación de construcción. Así es que, ¿qué opinan ustedes? Y dijimos que sí, hagámoslo en Brasil. Va a ser la primera vez. Lo que vamos a necesitar es una sociedad con personas, tener una gran mesa con muchas personas pensando lo que podíamos hacer. Porque iba a ser el primer edificio de madera en Brasil. El primer edificio de ese alto en Latinoamérica. Así es que invitamos a un ingeniero canadiense llamado Eric Karsh. Lo invitamos para que estuviera con nosotros trabajando. Con nuestras conexiones francesas lo invitamos. y trabajamos con el Centro de Tecnología en la Madera. Los franceses, estamos muy conectados con los franceses. Y estas personas especialistas nos pusieron en contacto con otras personas en contacto. Conocimos amigos canadienses aquí. Y con ellos también intercambiamos experiencias. Volvimos. Por lo tanto, fue muy bonito. Este compañerismo, esta sociedad, se hizo. Porque este edificio iba a ser el único en Brasil. Y el mejor y más alto en Latinoamérica. Estábamos listos para intercambiar conocimientos. Entonces, aquí estamos en Sao Paulo, donde estamos. Este es el punto en la vecindaria. Es un punto en la derecha. Tenemos casi 12 metros de diferencia entre las dos calles. Tenemos una calle aquí abajo, y una calle aquí abajo, en la parte superior. Con una diferencia de 12 metros. El concepto. Con esta pendiente queríamos conectar los dos áreas, el de abajo y el de arriba. Y queríamos que las personas cruzaran, atravesaran este lugar y que sintieran que era un momento diferente y nuevo. En algunos años, 30 años, vamos a tener un 70% de la población viviendo en las ciudades. Así que teníamos que pensar en un nuevo tipo de ciudad. queríamos dar la bienvenida y recibir a todas esas personas en los próximos años tener lugares para que ellos vivieran para trabajar que la ciudad fuera una ciudad nueva por eso llamamos a este proyecto Bosque Vivo y estudiamos innovaciones con este FP de Canadá y cómo podíamos volver a pensar rediseñar esto cómo dar la bienvenida a tres billones de personas en los siguientes años cómo poder construir cómo la naturaleza se transformaría era el minuto ya de integrar la construcción y la naturaleza para tener un acuerdo entre estos dos ambientes esto nos ayudó para decidir hacerla de forma sustentable es una forma de mezclar las tecnologías mezclar los monocultivos eso no funciona la idea era trabajar en una policultura de un bosque de una selva y construir diversidad no sirve tener un monocultivo no sirve tener un monocultivo en el edificio y quisimos entonces tener este pluricultivo y trabajar con esta pendiente aquí un sistema monocultural y convencional pero luego integrar la naturaleza y balancear la naturaleza y los espacios urbanos ¿qué pensamos? tener los pisos la estructura imaginen que simulamos el bosque era una nueva forma de balancear la naturaleza y el ambiente de la ciudad e integrar la naturaleza en una fachada integrada cuando partimos con este proyecto quería que nuestros amigos nos visitaran que vieran la cultura y ver como como pensaban y encontramos esto esto es un coco o una castaña y es muy hermoso porque cuando se abren todas las semillas se asientan perfectamente una junto a la otra son un sistema muy cerrado y lo que queríamos en este proyecto era aprovechar esta unión pero al mismo tiempo perimétrico diseñamos los pisos de CLT con esta conformación para integrar la naturaleza en el proyecto la naturaleza en el proyecto no podemos tener esas piezas y queríamos integrar en esta estructura y eso fue lo que logramos esta visión y eso fue lo que logramos desarrollamos materiales aquí abajo con una fuente natural materiales naturales naturales imágenes del proyecto vamos a ir desde la parte más abajo hasta la parte más alta con tres teníamos dos trozos de belleza es como si tuviéramos dos edificios en uno porque el terreno era en pendiente y había una parte en una y otra parte en la otra de la pendiente el edificio era transparente había una cantidad de terrazas había espacios externos lo más rico posible y el plan la integración del plan en el vecindario esta escena me encanta porque nos muestra cuán diferente es este edificio otro momento de la construcción y ustedes ven esta belleza hecha en base a madera en el medio aquí desde arriba y eso sería todo quisiera sugerir para terminar y concluir qué ocurrió con este proyecto funcionó porque trabajamos con un grupo fantástico de personas un grupo muy lindo la gente del Instituto Nacional de Francia la gente de Sao Paulo de la universidad los profesores que trabajaban con nosotros siguiendo este proceso si no, no habría sido posible es el primer edificio hubo preguntas hubo interrogantes porque todo era tan nuevo fue algo que ocurrió es lo que hicimos en Francia en 80.000 en una zona bastante extensa en Brasil partimos de la nada no tuvimos esto por eso este proyecto fue muy importante y por eso estoy aquí hablándoles a ustedes porque vimos esta belleza y vieron mi oficina pero es una oportunidad fantástica para trabajar en conjunto e intercambiar nuestro conocimiento y darle una nueva partida a esta nueva matriz de construcción sustentable un sistema de construcción sustentable eso sería todo muchas gracias agradecemos a Carolina por su interesante presentación también nos presentó una visión sobre distintos proyectos y también por mostrarnos la importancia de trabajar en colaboración para impulsar la construcción con madera así que un nuevo aplauso para Carolina para dar el cierre oficial a este seminario inaugural de la primera feria de la construcción en madera y sustentabilidad COMAT queremos invitar al ministro de vivienda y urbanismo don Cristian Monquer que acaba de llegar para acompañarnos y que nos va a dar unas palabras de cierre a este seminario innovación y oportunidades de la construcción en madera bienvenido ministro y muchas gracias por visitarnos muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación me hubiese encantado estar en la mañana pero por diferentes razones que los que más me conocen saben no pude llegar pero ya estamos acá y tenemos una agenda en el resto del día también en la comuna de Coronel está el alcalde de Curanilaue por ahí que lo divisé sé mi dueño de casa estamos en la provincia y también bueno mañana en Negrete y en otro tipo de comunas en otras comunas también yo quería comentarles varias cosas y no alargarme mucho pero sí aprovechar la posibilidad del cierre de este seminario que es bueno que se esté produciendo este tipo de ferias encuentros y que me ha tocado ya varias que dice relación con la con la madera con la posibilidad de construir en madera y con la posibilidad de 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 seguir avanzando en en esto que es bastante innovador para Chile porque que en el resto del mundo me he dado cuenta que 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 está bastante más presente cimentado y avanzado que nosotros que es ver posibilidades de construir viviendas en el caso nuestro en madera yo sé que y me lo han escuchado algunos de ustedes que que la confianza es uno de los temas relevantes en la construcción de madera por las termitas por los incendios por la precariedad nosotros y ustedes lo saben muy bien en Chile estamos asociados a precariedad cuando hablamos de construcción de viviendas en madera y esos son mitos que tenemos que ir despejando y ayer en una reunión que tuvimos con dirigentes principalmente el intendente de la región vecina del Maule y otros dirigentes de diferentes gremios y también autoridades de la región que fueron a verme precisamente por temas de madera en la región de Maule y para avanzar en construcción de viviendas en madera en la región de Maule también la desconfianza surgió de esa reunión no solamente está en quienes van a habitar que son los principales responsables y los principales a quienes tenemos que convencer sino que también por ejemplo en las empresas aseguradoras por ejemplo en los bancos que van a tener que prestar recursos para los proyectos o para adquirir esa vivienda etcétera entonces hay un proceso de confianza que se tiene que ir logrando mejorando y superando y eso es trabajo de nosotros nosotros como Ministerio de Vivienda dándole luz verde a la construcción en madera y dándole viabilidad y validez y evidentemente quienes son expertos en estas materias generando esas confianzas técnicas profesionales respecto de la madera y los riesgos históricamente asociados como decía anteriormente que los incendios que las termitas que la precariedad etcétera entonces por ahí yo creo que van los desafíos que se nos vienen por delante tengan la certeza y lo he dicho ya en varias oportunidades en inauguración de encuentros en la inauguración del edificio de Peñuela hoy día acá que el compromiso del gobierno y del presidente en innovar y en innovar en construcción en madera está más que presente y del ministerio de todas maneras estamos pronto a sacar una normativa especial para construir en madera y por lo tanto hay ahí un respaldo importante vamos a no solamente inauguramos el edificio de Peñuela sino que vamos a repetir esa experiencia ya pero definitivamente en la región de O'Higgins con la construcción de un edificio para familias que acceden al subsidio habitacional en madera y eso lo queremos hacer el año que viene el año 2019 tenemos ya inaugurado en Chañaral un conjunto habitacional impresionante en una zona donde hubo una catástrofe hace un par de digamos más de un par de meses años atrás y por lo tanto hemos ido avanzando en eso pero hemos ido avanzando muy picoteado ¿qué quiero decir con esto? un esfuerzo en Chañaral otro esfuerzo en Peñuela ahora otro esfuerzo en Rancagua está bien por algo hay que partir pero nos viene muy bien que exista construcción de madera de viviendas de madera en el sur de Chile también porque sabrán que en estos procesos de confianza las familias en algún minuto para ir a lo cotidiano tienen que conocer esas viviendas y evidentemente una familia de Curanilagüe o una familia de esta provincia o de más al sur que tengamos que llevar la Chañaral para que conozca las viviendas y converse con otras familias que ya están viviendo y que vivieron esa experiencia se nos hace un poquito complejo y dificultoso entonces hasta para eso tenemos que preocuparnos de que la construcción en madera de viviendas también se produzca en el resto de Chile para que esos planes pilotos se vayan sociabilizando e instalando en diferentes regiones que nos permita de alguna manera ir generando esas confianzas que yo creo que es la principal barrera yo no veo complicaciones respecto de la capacidad técnica y profesional tanto de chilenos como de extranjeros en este tema porque está más que probado y sabemos que si lo empujamos nos va a ir bien pero que la principal barrera es esa confianza que tenemos que ir generando primero con la familia y luego con los agentes ¿no es cierto? quienes aseguran quienes prestan recursos quienes finalmente ponen las monedas y los recursos para que baile el monito como dicen y finalmente que son los que hay que generar esa confianza en el ministerio ya la tienen y tienen un gran representante como es don Erwin Navarrete que está por ahí que supe que en la mañana se había lucido en la inauguración lo que me parece muy bien representando al presidente representándome a mí y de hecho dicen que hizo todo lo posible para que yo no viniera para lucirse él que estamos viviendo en Erwin pero que es nuestro jefe de la división técnica y y este esfuerzo tiene que ser un esfuerzo público-privado y así ha sido por eso lo veíamos público-público evidente municipios gobierno regional nosotros instancias técnicas pero también público-privado la academia los gremios las asociaciones las universidades y las empresas y ese esfuerzo yo creo que ya está instalado ya está puesto sobre la mesa ya se ha ido avanzando y hay un apoyo importantísimo de la Universidad Católica y un sinnúmero de otras universidades que se han ido sumando a esa mesa de trabajo y por lo tanto hay buenas señales el desafío como les digo es en lo personal ya porque ya es personal y como ministerio tener viviendas en madera y ojalá ese edificio en Rancagua el año 2019 ya empezando y ojalá terminando y eso lo podemos hacer los recursos están está la capacidad técnica está la confianza con las familias y por lo tanto deberíamos poder lograr eso desafío normativa de parte nuestra exclusiva para la madera el rotulado lo mismo que son desafíos nuestros como ministerio para poder ir avanzando somos de los 10 principales productores de madera y en madera en Chile se construye solamente un 18% y en otros países ustedes lo saben muy bien y lo habrán repetido ya varios acá el 90 entonces el 90% entonces a eso tenemos que llegar así que empujemos el carro don Ervin don Juan José lo mismo y en general todos los que han estado muy vinculados a este a este empeño y dejarlos invitados al encuentro del año 2020 el 2020 el encuentro mundial de la madera que va a ser aquí no sé en qué ciudad supongo que en Santiago en Santiago y donde vamos a ser anfitriones a nivel mundial de ese encuentro mundial de la madera que bonito sería que tuviéramos el primer edificio de vivienda social construido ya habitado y además con testimonios de la familia en ese encuentro para poder también hacer un esfuerzo importante de que avancemos en la construcción en madera no solamente a nivel privado sino que también a nivel de recursos públicos en viviendas sociales así que desafíos hay miles yo me alegro mucho de haber podido estar acá y este seminario está terminando me imagino que habrán aprendido muchísimo y en el caso mío también me ha tocado aprender mucho respecto de estos temas y no solamente aprender sino que convencerme de que es una buena oportunidad para para impulsar ideas innovadoras y además que significan generación de empleo significan desarrollo de tecnología significa desarrollo de capacidades profesionales que favorecen finalmente a esta región a las regiones productoras de madera y también favorecen al país así que felicitaciones por el esfuerzo que están haciendo tienen la compañía del ministerio en esto y vamos a seguirlo impulsando fuertemente y muchas gracias también a ustedes por haberme escuchado y por la invitación al encuentro de hoy muchas gracias agradecemos agradecemos al ministro de vivienda y urbanismo don cristian monquier por acompañarnos hoy y por el apoyo y la confianza para impulsar la construcción con madera en Chile finalmente agradecemos a todos los asistentes y los invitamos a realizar un recorrido oficial por la feria para cerrar esta primera jornada de la primera feria de construcción en madera y sustentabilidad comat 2018 muchas gracias por acompañarnos y recuerden que hay actividades hasta el día sábado así que muy buena tarde a todos muchas gracias gracias